Ahí está, bien Buena, buena, cabrón, buena Buena, Marco Aguántalo Buena, buena Buena, buena Se lo va a tirar con todo Buena, buenísima Buena, buena Vamos, Miquel Bueno, chilindrina Chilindrina Mira, coneja Coneja ¿Cómo vas a meter tu gol? A la panenca Ahí se va a quedar parado Buena, buenísima, Miquel Buenísima Buenísima, güey Aguántalo, aguántalo, chilindrina Ya lo falló Ya lo falló Ya lo falló Ya lo voló, güey Buena Buenísima, chilindrina Buenísima Buenísima Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, chilindrina Síguelo, chico ¡Aquí a Marropa! ¡Derecha! ¡Buena! Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo Ya estuvo, ya estuvo Ya no hay nada que hacer ahí Acábalo, acábalo, acábalo ya ¿Puedo dos centímetros, eh? ¿Por qué? Si quiere el lucho Y lo falla No hay nada que hacer Como quiera ya Cuánto más de nosotros, creo ¿Qué me dijo?